La factura electrónica aporta numerosas ventajas sobre su versión en papel, permite una mejor organización de los archivos, consulta de históricos y gestión de los gastos domésticos. Para un ciudadano va a ser mucho más fácil conectarse con su proveedor y acceder a una aplicación donde tiene todos los datos de facturación históricos, puede manejarlos, puede filtrarlos, puede organizarlos, de una manera mucho más flexible y con muchas más prestaciones de lo que ocurre con una factura en papel. Para las empresas puede suponer ahorros de hasta el 70% en el proceso de facturación y para todos supone un ahorro general en papel, tráfico e impacto sobre el medio ambiente. Es todo muy rápido y optimizas procesos de cobro, quitas volumen de espacio de ficheros y además estás haciendo que no haya tanto tiempo de trámite con el papel en la mano. Por estas razones, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lanza el nuevo plan de difusión de la factura electrónica con apoyo de empresas del sector privado. Un importante número de proveedores de sistemas de facturación electrónica ofrecen desde noviembre de 2010 a marzo de 2011 importantes descuentos a otras empresas que implanten su software de gestión y facturación electrónica. Por tanto, ahí vamos a generar una demanda empresarial, pero por otra parte también vamos a ofrecer una solución, una oferta ventajosa para que la empresa incorpore la factura electrónica en su funcionamiento. Además, numerosas empresas de servicios y suministros domésticos al ciudadano incentivarán también a sus clientes para pasarse a la electrónica y dejar de recibir facturas en papel. Todo ello está recogido en un nuevo portal web, lafacturaelectronica.es, que recoge los procedimientos para que empresas, ciudadanos y la sociedad en general aprovechemos sus numerosas ventajas y utilidades. El plan de difusión de la factura electrónica está dotado con 550.000 euros y cofinanciado con fondos FEDER e incluye también acciones de sensibilización, divulgación y promoción general del uso de esta tecnología esencial en la economía de la sociedad de la información.